Y con 78 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó la transferencia de 50 millones de dólares más a los municipios para fortalecer las finanzas municipales y se estudiará una reforma a FIRA Empresa para apoyar a pescadores de CEN de Pesca que no recibieron el subsidio anterior. 4 millones de dólares para un subsidio a empresas que contraten jóvenes de 18 a 21 años sin experiencia o personas mayores a 40 años que tienen más de 18 meses sin trabajar. Además, 3 millones de dólares para los afectados del incendio en el mercado San Miguelito para darles 2.500 a los que perdieron puestos pequeños y 5.000 a los puestos grandes. Sobre todo para que ellos puedan concluir sus proyectos, así como también el otorgamiento de becas que algunos de los alcaldes han dado. La ley del FODES actual sigue vigente y el gobierno, el ministro de Hacienda y ustedes como cómplices están violando esa ley. Para que los alcaldes puedan tener una disponibilidad y puedan hacerle frente a todas esas obligaciones que tienen que hacerle frente a todas esas obligaciones. Gracias. Gracias. Gracias.